Allá, en las tierras altas, por donde traza el duero su curva de ballesta, en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando, en sueños. ¿No ves, Leonor? ¿Los álamos del río, con sus ramajes yertos? Mira el moncayo azul y blanco, dame tu mano y pasemos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. y y y y y y y Gracias por ver el video.